¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Oh, casco nivel 2 Oh, nice Otra escar, tengo otra escar Tengo una mochila de 1.2 en mi posición Voy Bueno Oh, yo también Tengo dos escar, chavales, por si alguien quiere uno Y un por 4 Pena la de antes, tío, con lo bien que íbamos, joder Ah, pero no nos habíamos dado puñetes Por lo menos nos hemos llevado una cada uno, ¿no? Sí 150, mandame Madre mía Como hemos, como, como, como se ha podido escapar Que me he dejado la mochila arriba What the fuck Cojones Oigo disparos, ¿quién ha disparado? ¿O no? Chicos Pero yo No, no Es más Yo no, eh Yo, la mochila ¿Es el único que he oído disparos? No he escuchado, loco Todo está todo crazy Ahora sí Ahora sí Pues ahora yo no O sea, ¿es el brazo o qué es eso? Estamos en el borde, tú Estamos en todo el bordaco, eh Terminamos loote a lo que estemos looteando y nos reunimos, chavales ¿Os parece? Sí, traes cervezas Yo no tengo, yo tengo un MP solo, así como armadocha Te doy un Askar Aquí hay dos chalecos, nivel 1 No, me voy a meter en otra H, eh Sí, sí Yo, esta es la segunda que luteo Otra mochila nivel 2, chavales Pues yo voy a tal posición, Andrés ¿Qué? Voy a tal posición, que yo tengo el nivel 1 Vale, pues está en la primera planta, a la izquierda Una de las habitaciones Oh, lag Eres tú, ¿no? Sí Primera planta a la izquierda No donde estoy ahora mismo Sino... Trabaja Más escopetas Que está todo atento ya, chavales Mochila por DNP, no, eh Polo Otra escopeta, mochila No, era... había el nivel 2, eh Sí, 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 sí Y yo dos botiquines de estos, cogerlos Yo tengo dos ya Cógeles tú... Segunda planta a la derecha Están los dos juntos Eh Mochila nivel 3, no estoy yo ¿Quién ha sido? Bueno ¿Quién ha sido? ¿Quién ha disparado? Yo no, eh No he oído nada A veces se buggean estas cosas, eh Mochila nivel 3, donde estoy yo también A vosotros nos pasa que muchas veces os dan y hace ¡Oh! Y sale sangre y no es nada Y no te queda vida Eso es por... Eso es cuando estás en un coche A veces se buggean y se buggean No, 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 no No, no, no Puedes estar en un edificio... Dentro o algo de eso Que hace ¡Oh! Y es como si le hicieron disparos Pero antes... ¿Has estado antes en un coche? No Normalmente suele pasar eso Que cuando estás antes en un coche te... Eh... ¿Estás bajado ya, adresa? Espérate Eh... Bodo debería de venirte Yo estoy arriba en la azotea Tengo mochila de nivel 3, no estoy yo, eh Me repito ¿Tú la tienes ya o qué? Nada, si al final sobra espacio No te muevas a ese Vale, ya estoy Ya tengo... Hay que ir para las colinas, eh Me pega que dirección norte Para que no vení gente En la adema ¿O subí aquí y damos puñete? Estamos dentro... Aquí no sé si estamos dentro del todo, eh No, pero bueno Salimos en un pli Vente, vente Estoy yendo con vosotros Cierra la puerta Para de moveros Vale, era... Vale, vale Era yo, era yo Sí, sí Cierra la puerta ahora, ¿vale? Sí, la de abajo está cerrada Pues me pega que dirección norte va a venir gente Vamos arriba al la azotea Estoy cogiendo a ver si os habéis dejado algo que me interese ahí Copeta sobre todo ahí Me pongo nivel 1 y mochila nivel 2 Si sobran balas de la 5, 56 Yo, yo tengo, toma Tengo 60 en total Yo te doy por lo menos un cargado Dame 15 o así 20 30, 30 Cierra Vale, tienes escas, ¿no? Sí ¿Tienes algún tipo de mira? De punto rojo Van a venir por allí seguro, o sea, 100% No estoy yo tan seguro, tío 100% De tal forma aquí estamos fuera, eh Van a venir dirección norte y dirección noreste 100% El caso Mira, veo un coche Vale, se va, es un buggy Nos va a pasar por nuestra derecha Está tomado por culo Claro, olvidar, 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 olvidar Pero hay gente, o sea Para menos mova y mejor Está todavía lejos la zona, o sea, que En el caso es que luego se va a cerrar un huevo la zona, eh Habrá que acabar en la base militar A ver cómo cruzamos Si queremos cruzar por algo tenemos que salir ya Si no, no Yo esperaría Con un poco de suerte se cierra para nosotros, eh ¿Sabes? Y deja la costa en el centro Que también lo he visto, eh No creo que se cierre para tan al sur, tío Porque tenemos como Tenemos como la suerte, señor Se me está buggeando esto Se me cambia de arma sola a veces, eh Quítatelas Vale, si no empiezan a aparecer ya Eh, nos tiramos Porque es que no veo a nadie, eh Yo empezaría a movernos Vámonos, vamos, vamos Oh Oh, laja La forma está atento ahora Cambiaros de edificio si queréis ¿Qué tal vais de medicinas? Yo voy Dos grandes Cinco ventas, dos kits de primer auxilio, un analgésico y dos energéticas Por aquí, por aquí Bueno, por la puerta atrás Ah, me he equivocado ya Subimos, subimos Yo aquí no tengo ninguno Tengo un botiquín solo Cuidado ahora, eh Toma, toma Lool, a correr, chavalitos ¿Ves? Os lo dije Da igual, vamos a veros Llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Se sienta con vida, venga Se me cambia de arma sola, tío Yo no sé por qué A la izquierda por detrás, eh Pues yo lo escucho por la derecha, tú Yo a la izquierda también Los cascos No, no, a la izquierda, a la izquierda, tenéis razón Estaba escuchando más bien por detrás Están dando puñetes Acaban de salir igual que nosotros Hay que ir mirando Yo miro para la izquierda, chavales Vosotros para la derecha Más izquierda, eh ¿Qué está ahí volando, tío? ¿Qué? Ah, no, una torre Que no se me haya renderizado de abajo Y veía el foco normal Mira que aquí pueden estar Esperándonos un poquito Dresos, júntate Muchísimo puñete a la izquierda, eh Aquí es donde ganamos una vez De hecho se va a hacer raigua, yo creo No, en esta parte donde estamos ahora es donde ganamos una vez No, no, no Y bajamos para abajo Sí, sí, bajamos para abajo En esta casa ni nadie, ¿no? Suda, suda, Bollocks, tío No, no, estaba viendo A ver si estaban puertas abiertas Cuidado aquí en el de nivel Nos ven bajar a saco, tío La derecha me suena coche Sí, coche, coche Vale, ha pasado, eh Ha pasado todo follado Va a tocar cruzar el nado, tío Vale, ha volcado, ha volcado, ha volcado ¿Me ves? ¿Dónde está? Se ha quedado justo detrás de una loma, tío Había volcado, tú Mira, ahí hay otro buggy Qué putada, tío Qué putada, tío Pues podría haber dado un puñete Si no hubiera estado esa loma Qué suerte Casas abiertas, o sea, aquí a la derecha Ten cuidado Pero están abiertas, o sea, sí Claro, dejarían cerradas, ¿no? No, pero yo Vale, puñete a la izquierda Adelante, izquierda, dirección, S, E Coche, pero venga Estas casas de aquí Veo un buggy allí Ya pueden estar habitadas, eh Estas casas de la derecha Cuidado, tío Acercarse ahí a la ventana Estoy quedando rezagado, tío Eso va bien Lo he dado a mí Esto es porque eres malísimo Vale, ya estamos dentro, eh, tíos Hacemos la cruza por el río Mira, 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 a ver si hay una lancha Y lo hace más rápido Ya se han metido en aquella casa O sea, cien por cien, eh Porque en este ya el buggy Tira para la derecha un poquito Eran dos Eran dos No hay pares, no hay pares No hay pares, no hay pares Yo cogería ya una balsa que creo que nos las han quitado todas O me pondría nada Allí hay un todoterreno En la playa Lo estoy viendo, lo estoy viendo Eso es de los que han cogido la balsa Lo han dejado el todoterreno Claro Lo han dejado Han cogido las dos balsas Allí hay Mira, mira, mira Enfrente, enfrente, enfrente está ¿Dónde? ¿Dónde es enfrente? En el coche No, no En ese En ese hay un coche moviéndose Que lo han cogido, eh Y nos van a estar esperando Así que tened cuidado Que como tengan mira Nos enchufan Pero si está vacío No, veo a gente en la orilla, eh Veo a gente en la orilla Sí, sí, sí Está acercándose al coche ¿Qué? ¿Le disparamos? Yo no llego desde aquí Con la mina a punto rojo, eh Nos pueden ver desde la casa, tío Si disparamos Yo cruzamos Allí hay un Allí hay un Un airdrop, eh En el agua Tío, vamos a coger un jeep Y cruzamos por el puente, tío Venga Con dos cojones, tío Claro Cojones, venga Y le damos para delante, para delante Nos bajéis en el puente Que os mato Venga, conduce Yo, venga Pongo detrás Voy a ir sin darle al turbo Que si no le sale al turbo No siento tanto el primer coche, eh Yo iría rápido Porque al final el ruido es el mismo No, no, no Si no le sale al turbo No sale rápido En cuanto pice Vea que hay peligro Cuando doy el turbo Y corremos por si no lo vayan No os preocupéis Vale Está girando yo por la derecha Yo no cruzar Yo no cruzaré No, no, no Ah, sí, sí Hay que cruzar Hay que cruzar rápido Rápido, rápido Dale caña, tío Dale caña Pero, le estás dando para atrás Es para la derecha A la derecha En el puente, en el puente ahí, eh Espérate, espérate Nos bajamos, nos bajamos Y nos cogemos en el puente Frena, 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 frena Cuidado atrás, eh No estamos muy Gasolinera Yo creo que está en el otro lado, eh No, está en el puente Vale, está detrás del coche Le doy, eh ¿Cómo? Está detrás del coche Está corriendo detrás del coche Cuidado, lo ha matado Hay que cruzar rápido Con el coche Cuidado, corre, corre Yo voy a ir todo follado Eh, pilla, pilla Corre, corre, corre A la derecha Dale, dale, dale Dale, dale, dale Han dado muchísimo, eh A ti te han dado un huevo Intenta cubrirte ahora, ¿vale? Para poder curarte y eso Vale, tened en cuenta que a la derecha hay gente Me tengo que ir a la derecha Me tengo que ir a la derecha, tío Igual, igual Cierra Me voy a ir a la derecha para arriba de la colina A la derecha había gente Intenta esconderte todo lo que pueda, adresa No lo dejes Me tengo que curar, tío Por eso, por eso Esto es una buena zona No, no, no Si estoy escuchando disparos aquí Tío, me tengo que curar Aquí hay un hippie, aquí hay un hippie Te doy ¿Dónde? Pero ¿Dónde? ¿Ese? ¿En ese? ¿O por dónde? Si no Ahí, ahí, detrás, detrás ¿De dónde? Vale, le di, eh Le di, le di Aquí en esta casa ¿La habéis matado? ¿La habéis matado? Le tiro una granada, sí, eso Espera Aquí, en la casa a la derecha Hay un hippie metido, eh Estoy curando, con Mendo No le vayáis, tío Que muera solo Estamos fatal, tío Tengo lag, eh Tengo mucho lag, eh En general Pero estamos Podox, escóndete, escógete, Podox Voy a ver por detrás Por aquí ¿Ha muerto el tío? Ojalá haya la muerte A mí no Tenemos que moverlo Todavía no estamos en el círculo, señores Tenemos que ir en dirección a esa casilla Y esperar nota Va a salir porque no está en zona El nota está muerto Voy a lutear ¡Eh! Es que hay un nota aquí, tumbao ¿Claro? Vale, y el otro es el de la caseta ¿Qué tú dices? Vamos, chavales Que hay que moverse Te estoy quitando cosas, tú Eso, que te viene Eso, que te viene Voy Ya, ya Pero bueno Detrás, eh Oigo gente detrás Por... Está en la caseta tuya Por 3.30 Oigo gente por 3.30 Me tiraron tío Me tiraron tío Me tiraron tío Es que no entiendo No entiendo tío No entiendo No entiendo Os lo juro Sabéis que está en la caseta ¿Pero qué caseta? A mí si no me dices nada Yo no veo nada Es la torre Es la torre La he dicho antes Se ha seguido Te he disparado Pero a Sane tío Pero yo Si veis que estoy looteando Que estoy looteando ¿Por qué te vas tío? Porque he llegado a la zona ya Porque he llegado a la zona Y hemos dicho que no movíamos Pero la zona todavía no mata Pero eso Hemos dicho los dos que no movíamos Tío El lancha en el... El lancha en el mar Lancha en el mar ¿Ves? Sí Mente un poco Botox Que viene la zona Vamos a meternos Vamos a aquella casa Recorriendo Vamos a aquella casa Y nos hacemos fuerte allí ¡Eh! Mira, mira Uno está allí Mira uno está allí A la... A la... ¿Dónde está? No lo veo En S Detrás de un árbol No te puedes poner a correr Ese hace después de dispararle Mada, mala, mala Mada Ya no sé dónde están disparando Está claro Ya no sé dónde Es siempre corriendo Quillo Eso, en este juego no lo puedo hacer O lo matas O no te mueves ¿Dónde estaba? Estaba en... En la colina En esa posición En esa dirección Estaba en un árbol más a la izquierda Ahora hay que correr para allá Te tienes hipeado, ¿eh? Voy a pasar detrás de esto Con tres Gol Mátalo, mátalo a todos Mátalo a todos Ahí está Lo puede hacer, ¿eh? Se lo quedan por debajo de la tierra Gol Madre mía, qué puñete, ¿no? ¿Te has matado tú, Godox? Mira, mira, la derecha Le he tumbado Buenísimo Está en la misma zona Buena Buena, tío Está detrás de ese árbol, yo creo Está dentro ya, ¿eh? Buenísima Métete, métete, métete Buena, Godox, tío Cúrate Buena, loco Estoy por ahí, pero no veo a nadie, tío Sí, sí Yo me quedaría ahí un poquito Quiero lutear, tío Sí, de hecho, si vas Yo creo que estás en la misma En la misma visión Yo creo que puedes lutear, ¿no? Tómate, tú, mate Tómate No, no, que si me tumbo me ven los pies Tienes que avanzar, ¿eh, loco? Ajá Estoy de frente Sí, sí Estoy viendo a ver Que puedo pillar Foco en el tiempo, tío Siempre nos pasa igual A la derecha, a la derecha Tiene un nota No, no, en la colina Un poquito más le quiero Debió, le he visto, le he visto Ahí está Uff, la mira, tú, estás rota Persíguelo Porque parece que es el solo Buena, cabrón Madre mía, estoy rodeadísimo Estoy rodeadísimo Madre mía Buenísimo Me has quedado como nosotros Ante el 12, el 13 Qué buena, tío He matado dos solo, tío Le he tumbado pero no le he matado Tres, vale He matado tres Le he matado al otro Buena, chavala Está bien, está bien Está bien Y, o sea, te lo digo para que aprendas En este juego O lo matas O no te mueves Ya, bueno Y no es correr Para salvarte Y llegar al último Sin haber matado uno, quillo Yo intentaba cambiar la posición Porque ella me había hipeado Y me había hipeado Antes a mí Pues que te hipea a ti Y que no me mate a mí, ¿no? Mientras estoy corriendo No, no, no Esa no ha sido Yo digo cuando me ha matado a mí Pero cuando te ha matado a ti Los dos hemos dicho Viene la zona Yo te he dicho Y yo muévete Tío, pues yo soy Seré el único Que espera a todo el mundo No nos podíamos quedar No nos podíamos quedar Lootear En la puta boca del puente Yo daba tiempo de sobras hace No pasa nada, tío A la siguiente hora Lo hacemos bien Y ya está No os preocupéis Pero yo, Bodo ¿Tú no crees que es de eso Que nos esperemos los tres? Sí, pero Te voy a ser sincero Tresos Yo con este juego Me pongo muy nervioso Y me he puesto nervioso En verdad Diciendo La zona viene La zona viene Me va a pillar Voy a pillar Retirado Y yo te he dicho Y yo porque Coja la zona un poquito No pasa nada Y el nota estaba Hasta arriba de Medikin En plan Dime Dime Tío Te comeme un momento Que voy a lootear Y jugamos enseguida Tampoco has dicho eso Creo Si no me equivoco Tampoco has dicho eso O sea, en plan Simplemente Vale, vale Pues habrá sido mi error Pero Pero da igual O sea No, no Pero que se aprende Que se aprende Y yo que está bien Sabes Que hemos matado un montón Tío Entre los tres Hemos matado un montón Está bien Simplemente es eso Que si uno decide Y al ootear El resto no sale corriendo Tío Ya, pero Es depende de la zona Y os tiráis del coche No depende de la zona Quillo Porque faltan un montón De zonen No, pero no de la zona azul Sino de lo mal posicionado Que estamos Al salir del puente Tío De ahí teníamos que salir Pues nada Pues hace Pues corres Y no mueves Sino corres siempre ¿Sabes? Dale la música Y caiga Para eso voy No me ha quedado 3-0 Ah, eso Eso sí que va A pegar gente No me la cortes Mira como la gente se viene Que si con una canción buena Ahí está Ahí está Oh my god, boxc psychology, boxcorge, boxcology, boxc rijoy Ah... que por... ¿Como se diría aquí? Yo está, ya riéndose solo, haciendo... Oof, qué bueno. Yo no está riéndose con ella... Venga, esa, esa es la... Eh... ¿Vase militar? No hay huevos ¿A dónde? A base militar. Uff... El problema es que... ¿A para dónde se cierra? Tío. Lo veo demasiado... Yo voy a ir a Ivana Policaia, eh! ¿como? ¿como? vaya, vaya poligaya joder, te he tenido vizcaya venga, vamos para allá, venga una, para la izquierda, dos y tres, para la izquierda a muerte para la izquierda, llegamos de sobro no sé y yo, ante hemos saltado igual y se llega en mi caso planea muerte y yo ante el salto ha sido así, mirad, sasito si, si, 60 en sí, ¿no? 35 llegamos de sobrísimo esta ha sido la que se nos ha ido al subeste a muerte llegamos de sobrísimo y viene un nota, viene un nota a la izquierda otro a la derecha se me ha parado llegamos, llegamos de sobrísimo hay un nota, ¿eh? por detrás y arriba a la derecha hay dos más y yo looteamos las dos cosas grandes estas y vamos a buscarlo y uno detrás uno que parece que va a caer en el lago o en la otra parte de la carretera yo voy a caer las dos grandes primeras, ¿eh? y ellos también por eso hay que lootearla dios venga, cae este no podemos matar puñetas de sobrados ¿dónde? aquí arriba ha caído la hija de puta aquí, 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 aquí ¿dónde? ah, se ha escondido ya que puta venga, looteamos, looteamos, looteamos joder, cabrón, me la has liao, ¿eh? entra, entra, venga entra y cerramos pú pero ellos estamos todos en la misma casa, ¿en serio? da igual, así salimos fuertes o sin nada ¿alguien tiene una pistola o algo? yo tengo una escopeta, una de esas dos ck una escopeta y una me traía nada y una mochila de nivel, dos cojo, yo no tengo nada vamos a ver que me ha tratado todavía ay, dios mío dale, pipa otra pipa ahí, eh voy a cogerla ¿hola? el pipa llevo yo, perdona pues yo, hay que salir juntos vamos ya bajamos, bajamos bajad bajad, pase ahí va ahí va para la siguiente casa vale, estamos bien situados vale, están en la casa grande otra, ¿eh? me han disparado ¿dónde estás? es aquí he ido para la otra casa no sé si sale esta puta mierda, tío ¿venís? ah, por aquí, joder tengo M16 estamos en zona, ¿eh? mhm vale, en la casa de enfrente están ellos, ¿eh? en la que están en la de enfrente que te has metido, tú Dresson ¿en la de enfrente? sí, está la puerta abierta, la de enfrente y la han dejado abierta vale ¿les vamos o qué? espera, espera vamos vale están disparando ¿tenéis armas gordas, todos? yo no, yo no es sí, sí, sí ¿tú quieres escopeta? yo tengo escopeta, pero no tengo de rifle ni nada ¿pipa? pipa pipa tengo si veis mochila, me avisa ahí aquí tengo yo una, ¿eh? en posición, pero no tienes... vale, yo tengo una ¿por qué no te has venido? porque están enfrente las notas y... no tienen nada que ver tengo otra visión de Taki ha cogido coche si encuentras algo aquí, díjamelo, por favor en plan, de arma tocha me refiero en plan, de arma de largo alcance taqué mochila nivel 1, ¿qué has dejado? no, tengo ya no, te he dejado bajamos y salimos ya vamos a salir por detrás ¿se puede salir? ¿hay alguna habitación aquí? ¿se puede salir por detrás? sí, por aquí está puesta, está puerta abierta no sé si la habéis abierto vosotros vamos para donde está mi primo que hace siempre lo que le sale la pocha no, es que no, vamos a ir a lutear todo lo mismo porque si no... pero se hace si hay gente y hemos dicho que vamos juntos, tío vamos juntos y si aquí tengo una... una, que cacos aquí hay... el 1 de nivel 1 aquí hay a mis pies tengo miras de punto rojo de sobra, por si queréis y una mochila de nivel 2 por si queréis también hay aquí hay que juntarse, tíos que ya está bien estoy chertadísima yo no, yo no tengo arma principal, eh no, pues hay que buscarle una al bodo aquí tiene de nivel 2 mochila creo espera no, es un nivel 1 no, es un nivel 1, yo tengo un nivel 2 ya no, es un nivel 1, yo tengo un nivel 2 ya madre mía que somos primos, tío somos así de tiquismiqui bueno, yo soy más tiquismiqui incesto, incesto no, yo es que vengo aquí a jugar y a que me maten nomás a que te maten por no salga corriendo mi arma pues si vengo a que me mate, pues salgo corriendo pues la verdad es que llevo mucha munición, las almas son una mierda pero... tengo un casco nivel 2 en mi posición voy también con nivel 2 en mi posición ¿serio? voy ahora yo, si eso piso abajo en una de las... en una de las... puertas ¿eh? piso abajo en una de las puertas, lo juro ¿no? que si, joder ah, si claro voy para allá por el chaleco la planta de arriba y además aquí, bodox, una m16 vente, corre a mi posición corre, corre, voy, voy esta casa está nice ¿dónde está el chaleco? te dejo la munición también el chaleco tiene que estar por aquí ¿no? o fuera en la terraza, aquí creo aquí chicos, cuando estéis en una casa acostumbro a cerrar la puerta de atrás para que si os entran que tengáis que... oigáis una puerta o algo así cierto, cierto bodox, aquí o aquí, aquí no sé, en una de las... en una de las... aquí, aquí no me líes ¿eh? aquí, perdón jajajaja vale, ¿cuál es el plan? esto se está cerrando y estamos bien nos quedamos a esperar nos quedamos a esperar estoy looteando aquí estoy looteando aquí vale, esta está looteando aquí se han entrado yo al principio, Regil, pues no hay tanto ¿no? jajajaja ¿eh? ¿chale con nivel 2? efectivamente, chale con nivel 2, bodox voy yo a ponerlo tío, no hay... joder, no sé por qué, pero le dijo las peores casas del mundo, de verdad acá, tú jajajaja ¿por qué os metéis en las casas más tochas? ¿qué truco tenéis, capullo? no, no, escucha, a veces... yo tengo mala suerte, ¿eh? lo que necesito es... ¿podéis de echar el problema? eh, ahí, en la casa manda que tú también te curras en explicarlo, ¿eh? cabrón, no tengo... no sé exactamente dónde la casa azul te voy a tener que dar una paliza, bodox ah, pues... estoy ready, mi cuerpo está ready para eso oye, mi cuerpo pide estar... oh, por 4 y con este ritmo ¿eh? ¿cómo estoy roto? ¿qué hacen por vosotros? me voy a la casa más aleja de vosotros no pienso ni... eh, ¿otro por 4, loco? vení, vení para que veáis lo buena gente que estoy yo tengo mira por 4 y punto rojo si vienes la 5,56 pasadme algún cargador que solo tengo uno toma no, no, en plan si te sobran espera, espera, espera que te he soltado 90 jajaja y se me rompe una tecla oh, nice espera matico me esto gracias, compañero oh, la, 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 la armas, armas oh, por 8 ojo ojo yo, 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 coge de aquí cosas ya se, tienes una M14 tengo, voy bastante bien, tío además, voy con muchísimo silenciador de SMG oh, la, la, no tengo una M4 o la tienes también no, no te sirve shit doooool se haré con nivel 2 aquí también eh, tiros, cerca tengo balas de laca, toma ¿quieres las balas de laca? no, no, voy bien es que yo, yo no tengo aca vengo por eso es que tengo un montón, la verdad tengo 110 oh, pues pita 140 vas a tener ahora tal vez en el suelo ¿de qué, de qué necesitáis balas, tío? yo, de las 5,56 no tengo nada jajajajajajajajaja eh, mira 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 escar u mp lolo 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 coge la escar anda coge la escar que me tenéis con tele y del 5,56 Espera, espera. Tengo silenciador de SMG. De SMG, pero SMG no. De UMP. Sirve también, ¿sabes? Está rotísimo. Estamos fuera. Hay que moverse. Es en esa dirección. Pues como os iba diciendo. ¿Qué nos ibas diciendo? Tío, yo ahora mismo estoy chetaísimo. La iglesia igual está looteada, pero habría que pasarse. Yo me iría moviendo, chaval. Yo he salvado santo, adreso. Pásate por la iglesia, cabrón. Vamos pasando. Joder, ¿se oye te pasa por la iglesia por eso? No porque haya loot. Porque hay que rezar. Que es un puto juego, ¿entendeme? Que estoy de broma, tú. No preocupa el botón. La vuelta que sale al botón por aquí. Oh, silenciador de M16. Jeje, por play. Pues vamos muy rotos, ¿eh? Con los silenciadores. No, no, que va, que va. Es la broma. A ver si he picado ahí. He picado. Como te iba diciendo, ¿no? Vamos ya. Pues, tíos, venga. De hecho, si viera un coche, yo me metía hasta el corbejón del mapa, tú. Oye. ¿Venís? Eh, tu primo, ¿no? Pase, hola. Voy, 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 voy. Me voy para adelante, que estamos en una mala posición. Voy. ¿Amparo? Las casas delante están abiertas, ¿eh? Las de S o 165 están abiertas. Espérate a mi primo. Estoy, estoy, estoy. Tira, 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 tira. Estoy. No te quedas ahí, parro. No te pares aquí, que esto es lo peor. Odio los fajos de paja. Vente, vente para la derecha, vente para la derecha. Odio los fajos de paja. Hay que ir hacia SW. Más o menos. Ven mirando para la izquierda. Mira tú para atrás, ¿así? Yo, detrás, detrás derecha estoy mirando yo, ¿eh? Bueno, detrás entero. Sí, 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 sí. Toda la zona, bueno. ¿Tú tienes, no tenés silenciado a nadie? No, no. Lo que he dicho yo. Yo en la UMP9, sí. Vale, la casa de allí va bien. Como tenemos que depender de ti para matar desde lejos con UMP, vamos mal. Te digo, con la UMP, empezando a jugar, me hice un cuadra con el silenciador. Ya, pero supongo que es de cerca. No, no, no te creas, ¿eh? Vosotros me dais un tirachina y yo quedo el primero, chavales. A ver si va a ser. Me meto en un coche. ¿Coche? Empieza la huerta. ¿Eh? No, que estaba yendo coche, pero era el avión. Vale, estamos dentro. Sí, pero... Eh, ¿buscamos puñete, vamos para la casa o qué? Yo buscaba un refugio. Estamos en un sitio que menos me gusta. Y esa casa tiene gente 75%. ¿Yol? ¿Porcentaje de dónde los saca? De mi culo. Madre mía. Que tengo por 8. Estáis colgadísimos, ¿eh? Uff, yo llevo un flameraid de mierda. Vamos, vamos, vamos. Que comience. No están abiertas, ¿eh? No, no, miramos primero por las ventanas, ¿eh? ¿Nada? Creo que no hay nada. ¿No, nada? ¿No, nada? ¿No, nada? Hostia, que susto me ha dado, Godox. ¡Aaah! Mi infarto. ¿Qué hay? Está aquí. Mi infartigo. Está aquí. Mira, aquí no hay nada. Eh... Una UCI, tenéis balas, si queréis. Chale eco, chale eco, la madre, aquí. Voy a subir un poco en la colina para BN. Espera, espera, Godox, espera. Eh, coge municiones, tío. Vamos a ver dónde se respawnea, ¿vale? Y nos movemos. ¿Te parece, Godox? Vale. Vamos a ir paso por paso. Yo creo que se va para Roth, Godox. Yo, yo, yo. Esto está lleno de balas, tú y no me caben. Voy. Tienes del c... Tú necesitas el 5.56, ¿no, Godox? Sí. Pues te las dejo aquí, que yo no las necesito. Y cojo del 9. Pues del 9 ya está arriba. Bueno, no estamos lejos, señores. Estamos bien. Podemos esperar unos minutos lejos. Yo digo, cuanto más antes ponemos posición mejor, eh. Venga, pues vamos. Venga, vamos. Ahora sí que nos pueden venir por detrás, eh. Cuidado. Ando para la izquierda, atrás, a la izquierda. Cuidado, Godox. Vale, vale. Disparo ese por 195. En la casa, esa. En la casa. Eh, vamos. Pues vamos un poquito más a la derecha. Y era silenciado de la AK, tío. Madre mía. No sé si... Están en la casa, esa, eh. No veo nada con los árboles, tío. ¿Cruzamos a la casa esa que tengo ahí enfrente? Está abierta, eh. Ten cuidado. No te la jodas. No, no. Está cerrada. La que tienes en el otro lado. Está abierta. Ah, es verdad, es verdad. Lo que queráis, pero seguimos fuera. Ah, venga, pues cruzamos. Ahora no hacemos ruido, ¿eh, chavales? No, no está abierta. Es que no tienen puerta, tú. Ah, joder. Arriba no veo nadie, ¿eh? ¿Cuidimos? Estamos aquí en... En la de más dentro, estamos... Dentro. O sea... Está abierta, está abierta. Viene un coche, viene un coche, señores. Tened cuidado. ¿Por dónde? ¿Por qué? Por W. 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 W, vale. ¿Subimos? ¿Subimos aquí? Creo que sí. Ha pasado el lado. Vamos a entrar, vamos a entrar, venga. ¿Estramos? Creo que está en el piso arriba. Tiene pinta de que está en el piso arriba, ¿eh? Hay que ir mirando, ¿eh? He cerrado yo. Vean más, ¿somos? Arriba, venga. Joder. Ve con él, yo vigilo por detrás. Que no veo nada. Venga, subimos los tres en fila, ¿eh? ¿Vox? Estoy en atrás. Estoy en atrás. Yo tiro para la derecha. Sase, tú tira al frente, ¿vale? Vale, vale. Una, dos y tres. Vale, aquí nada. Nada. Vale, buena. Cochila nivel 2. Dirección SW. ¿He oído puerta? ¿Tú tira al frente? ¿Tú tira al frente? Bueno, no, espera. Está la zona aquí. Eh, creo que está... Creo que ha entrado alguien en el garaje nuestro de al lado. Me ha dado esa impresión, ¿eh? Sigo oyendo puertas. ¿Eh, sí? Sí, tío. Oigo el sonido de la puerta de cuando se cierra. No entiendo. Quédate, quédate quieto, quédate quieto. Estoy cerrando puertas yo ahora, ¿eh? Para que crean que no hay nadie. Sí, es que no te van a escuchar a ti la puerta, ¿no? Oh, he escuchado una puerta cerrarse. No habrá nadie. No, pero igual... Estamos un poco a tomar por el culo, vamos. Hay que pasar colegio, vamos ya. Sí. Vamos a hacer... Cuidado a la izquierda. Sprintamos, chavales. Sí, sí, sí. Cuidado a la casa delante, ¿eh? Tiene pinta de estar cargada por los demonios. Podemos esperar en esta... Esperamos. ¿Queréis esperar en esta casa? Está abierta la casa, por cierto, ¿eh? Ojillo, chico. Yo subiría. ¿Pasamos? Sí, yo subiría. ¿Nadie? Vamos encontrando el puñete, ¿eh? Arriba, arriba a la izquierda. Vamos a alejarnos un poquito de ese puñete. Ya un poquito por la derecha. Vigila las H, ¿vale? Yo vigilo para la izquierda. Estoy vigiando a la H, estoy vigiando a la H. Eh, de frente a arriba he escuchado, ¿eh? Vale, dirección S. He escuchado un mini puñete. Por favor, no, no abráis fuego hasta que yo no pegue un par de disparos, que tengo silenciado. 40 con vida, chavales. Estamos dentroísimos. Yo cogería las piedras de aquí y me haría fuerte. Para que no pegan por detrás, ¿no? Las piedras de ahí arriba, tío. ¿Os parece? A que dónde ganamos la segunda vez, ¿eh? Me pone muy nervioso que no hayamos visto a nadie aún. Ya. Bueno, al principio ya habíamos visto, pero... Y optamos en todo el centro, tú. Joder, pero mira la zona como hay que eran 37. Nos van a venir por todos lados, ¿eh? ¿No tiraría un poquito al borde, tío? Igual tienes razón, ¿eh? Ven, vamos para allá. ¿Para las casetas esas de abajo? Sí, ¿no? ¿La veis? Pero son malas para el centro, ¿eh? Estamos en todo el centro, ¿o tú? No, está aquí abajo de N. Vale, de frente tenemos puñetes. Tío, estamos liándolas muchísimo. Estamos en modo... YOLO. Suicida, tío. Arriba a la izquierda, dirección SW, escuchao. Vale, y de frente. Madre mía, hemos cruzado todos putos círculos por el medio. Vale, veo un palo abajo. Le he visto a yo también, le he visto a yo también. Lo he tirado. Muerto. Hay otro, ¿eh? Hay otro a su izquierda. ¿Dónde? Eh, ya me han dado a mí, ya me han dado a mí, ya me han dado a mí. Curios, no lo veo. No sé en dónde. Vale, lo veo. Muerto. Looteadlo si queréis. Cubridme. Me tengo que curar con el botiquín gordo. Cubridme, cubridme, cubridme. Me ha quitado el casco, señores. Pues él tenía casco. Me ha atrevo a bajar, tío. Vale, hay un coche aquí, no sé si hay alguien más. Ve con Vodox, tío. Buah, es que el silenciado este es otro rollo. Yo te curo, compa. Ve, 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 Sase, ve. ¿Sase? Sí, no estoy lleno. Allá hay un airdrop. Buah, chaval, el silenciado. Es que ni se han movido, tú. ¿Dónde estás, no, dónde estás, no, ¿dónde estás, no, dónde estás, no, ¿dónde estás, no, dónde estás, no, aquí, aquí, aquí. Uf, ahí abajo, ahí hay una... Hay un coche, ¿eh? Hay un coche. Sí, sí, ya lo sé. Voy a cruzar a la derecha. Vale, estamos en el borde. Hay un crate en W, ¿lo veis? Sí. Mierda, le ha roto el casco, le ha roto el casco, cabrón. ¿Yo? Sí. Qué mochazo que le da. ¡13 con vida, tú! ¡11 con vida, tú! Me muevo, me muevo, me muevo. ¡11 con vida, he hecho, vale! 8, somos 3. Están dando muchísimo. Tú mira por detrás, ¿así? Estoy mirando para abajo y a la derecha, ¿eh? En el noreste. Está bien, está bien. Están marcando muchísimo. 10 con... 7 con vida. Os habéis puesto de todo, ¿no? Tenía mediquiti, cosa. De mediquiti voy jodido, ¿eh? Sí, y yo tengo dos gordos. Yo tengo tres. ¿De los gordos gordos? De los gordos me ha aplicado yo. Veo un nota, veo un nota. ¿Dónde? Posición. Dirección SW, le pego dos tiros. No le veo, tío. Joder, es que no se oye nada. Vale, he visto. ¿Le veo esto, eh? Creo que sí, creo que sí, ¿eh? No, ya está, ya está, ya está. Déjalo que muera. ¿La has matado? No, no me han dado la muerte. Chicos, estamos fuera. Chicos, yo estoy fuera de la zona. Me tengo que mover a un árbol. Me tengo que mover, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Yo le voy a rusiar un poco. Voy pa' vosotros, voy pa' vosotros, voy pa' vosotros. Te estoy corriendo por detrás. Vale, veo al compañero. Me han tirado, tío. ¿Dónde está? Muero, muero, muero. Uf, muero. No lo veo. No lo vemos, no lo vemos. Uno va a morir, uno va a morir. Dejadlo, no os asoméis, no os asoméis, no os asoméis. Oís dos. Pero si me dices la decisión donde estaba, pues... Lo he dicho antes, ya se me ha olvidado. Por ahí ya no van a venir, Shazey. Por ahí ya no vienen, están por ahí arriba. No, no os asoméis, Shazey, quédate. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Shazey, a la izquierda. Dios, está ciego, loco. Arriba, a la izquierda. Se ha cambiado de árbol, se ha cambiado de árbol, se ha cambiado de árbol, eh. Ahí, en esos árboles de allí. Ya te la escopeta, loco, que ahí no hace nada. La escopeta. Buenísima, bodox. Gente arriba. Shazey, tienes que ayudarle, eh. Sube, 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 Shazey, sube, sube, sube. No le veo, es que no le veo, Adreso. Ahora agáchate, agáchate, agáchate. Y vas jugando con la otra persona. ¿No lo escuchas? No, tío. Madre mía. No le veo, no le veo, no le veo. Vale. Vale, quédate detrás de ese árbol. Está, está, está dándoles la vuelta por encima, está encima nuestro, eh. Este árbol. Está encima nuestro. Vale, buena. Ve al siguiente que tienes, ve al siguiente que tienes. Sois dos, quedan tres con vida, eh. Pero, Shazey, pero ve mirando para la izquierda. Sí, sí. Ve mirando para la izquierda, ahí. Venga. Quedan tres con vida, eh. Quedan con mi puta vida. Ya no se paréis, ya no se paréis. Ahí estáis perfectos los dos. Tú estás fuera, vos. No veo a nadie, tío, no veo a nadie. Tranquilo, tranquilo, Shazey. Tranquilo. Estáis en buena posición. Los otros no saben dónde estáis. Tranquilo, queda uno que está solo. Tranquilidad. A ver si yo lo veo. Está perfecto ahora mismo, Shazey, tío. De hecho, yo iría a ese árbol que tiene el loot ahí. Pero ahora cuando empiece a avanzar la zona, ¿vale? Ve al árbol de la derecha. Corre, corre. A ese árbol, a ese árbol. Perfecto. No, no, no. Agáchate, 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 agáchate. Dos contra dos. ¡Pero, mira, mira! Ya lo he dicho, ya lo he dicho, ya lo he dicho. ¿Dónde está? Coordinadas. Coordinadas. ¿Coordenadas, Shazey? Ese, ese. Los dos, los dos. En ese. Buenísima. Buenísima, buenísima. Queda uno, queda uno, queda uno, eh. Queda uno. Vale, está ahí. Le he visto ese... ¡Ya le veo, lo veo, lo veo! Siguiente árbol. Va a lootearlo. Está en el loot. Siguiente árbol. Me ha dado un tiro, me ha dado un tiro. Sase, ven aquí, ven aquí y... Sase, ven aquí. Sase, tienes que ir a ayudarle. Tienes que ir a ayudarle. Sase. Me ha matado, ya, 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 ya. Que no, que no, que no. Ya, ya. Vamos a hacer. Esconete, esconde, 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 esconde. Y te aparece. Aquí, ahí, 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 ahí. Buena, buena, buenísima. Vale. Está viniendo hacia nosotros. Estoy sudando. Un momento, que estoy sudando. Estoy muy nervioso. Curaros los dos. Curaros los dos. Viene, eh. Viene hacia nosotros. Están en el bot de... Venga, por ahí. Curaros, curaros, curaros. Tiraros, cura, tiraros, cura. Estoy tirándome una, eh. Casi me cura de entero. Pero voy sin casco. Venga. Vamos, vamos, vamos. Venga, perfecto. Espera, tengo... No le veo, eh. Tírate, cura. No te asome. Asómate con tercera persona y... Viene, 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 viene. Tenéis que avanzar un poquito. Está ahí. Hasta dentro de la zona. ¿Lo has visto? Cada uno por un lado. Cada uno por un lado. No le he visto, eh. Yo por izquierda. En ese árbol. En el de enfrente. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¿Lo has visto? Espera, mira. Yo no tiraría granada. Le va a hacer, le va a hacer, tío. Tírate, cura. Tírate, cura. Cúrelo, cúbre los ases con tercera persona. No, no, no te asome, no te asome. Le dao, le dao, le dao, eh. Curaros, curaros, curaros. Le dao, le dao, le dao. Tenéis que avanzar. Tenéis que russearle. Tienes que russearle, Sase. Russearle. Russearle. Sase. Russearle. Russearle. Por la derecha, corre, Sase. Corre, corre, corre. Que me está disfriando a mí. Me está disfriando a mí. Corre. Russearle. Por la derecha. Madre mía, tío. Te han liado muchísimo, Sase. Muchísimo. Lo siento, no sé jugar esto, tío. Nada, tranqui, pero cuando te decimos algo, en plan, haz más caso. Escucha, estoy sudando ahora mismo, sudando. Ya, bueno, da igual. Estamos nerviosos, tío. Yo creo que es la mejor posición que he cogido en mi vida, eh. Le he dado un par de disparos yo, pero en el pago tenía los W. De verdad, o sea, estaba curándome, no le veía, y a los dos diciendo, esto, esto, esto. Tienes que pensar, tío. Que sí, que sí. No pienso, no pienso. Yo me aceco, tío. Ah, qué cabrón. Se ha llevado la victoria contra dos, tío. Qué perro. Era bueno, eh, el otro. Sí. Qué putada que a mí me han matado, tío. Dime tres minutitos, que voy a hacer una cosa y vuelvo. Dime un momento, que me relaje, tío, que me doy agua. Me coloco más. Tío, pues ya ha llegado, eh, joder. Y además, no llevaba armas buenas, tío. Le he matado, ¿cuánto? Uno, dos. 400 puntos me han dado, eh. Yo cuando escucho dos voces, ah, ah, esto, ah, vuelve. Y dispara, o sea. Y te estábamos diciendo lo mismo. Es que me pongo muy nervioso, tío. Pero yo cuando te hemos dicho, ve a curar, Bodox, y tú has avanzado, y eso no tiene sentido. He ido. Pero has ido a la media hora. Creí que me daba tiempo, tío. Y casi te han matado. Porque Bodox ha dicho, le he dado dos, y entonces yo he ido ya a rematarlo, tío. Si le llevo a dar un par de ellas, era bueno, tío, y yo en su mano. No pasa nada, o sea, pero... Si tuviera que pagar 300 euros por cada partida perdida, me preocuparía, pero yo estoy aquí para pasarlo bien. Que sí, está claro. Para pasarlo bien. Pero que estaba hechísima. La próxima ya lo sé. Es la que más lejos he llegado después de aquella que me hice tercera en el coche. Esto no lo subáis, cabrón, eh. Vaya. ¡Sase! ¡Sase! ¡Por Dios! ¡Sase! 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 ¡¿A quién le quedas? ¡Sase! Al revés, yo. Yo, es que no lo escucháis. No, no. No lo escucháis. Y es que os voy a partir la polla. Vaya a decir, pobrecito. ¡Ay, mami! ¡Oye, tío! Entro para jugar y pasármelo bien. Y he echado un ratito, tío. Acabo estresadísimo. Con los nervios. No, pero ha estado guapo. Está bien, esto está bien. Yo es que opino, opino. Y a los youtubers que he visto, tío, que la primera, o sea, la primera tirada no nos tiene que dar miedo el que nos encontremos a alguien, tío. Porque es que yo he visto... Pero si está claro. Que coge la escopeta, pum, pum, pum. Pero si está claro. Seis muertes del tirón. Ya te lleva los puntos, tío. Ya aunque te maten, te lleva los puntos, tío. Y no es que te dé miedo, pero si no vas con nadie, pues vas tranquilo. Yo al principio prefiero ir tranquilo antes que buscar puñetes. Sobre todo, si es solo, si es solo, si iría a buscar puñetes del tirón y me da igual. Pero en equipo, si muere uno, pierde de esto la ventaja. Imagino que pierda experiencia, tío. Porque yo voy solo, me va a dar más por culo el tener que reiniciar la partida y todo, ¿sabes? Al revés, pero aprende mucho más, tío. Pero te lleva los puntos de inicio, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, pero por eso en solo es mejor ir a puñetes. Claro, que tú mates chéter tirado en una azotea con una escopeta, pues ya te has matado tres, ¿sabes? Es que... Pero si va a ser tres. ¿La has grabado vos dos? Sí, la tengo grabada. Y yo, yo le estoy diciendo a mi primo, no la subáis, que os voy a...